La Secretaría de Salud informa que la influenza es una enfermedad respiratoria que en temporada invernal se contrae más fácilmente. Cuídate, lávate las manos, tose cubriéndote la boca con el pliegue del codo, abrígate, come frutas y verduras, evita lugares concurridos. En caso de presentar algún cuadro de fiebre alta, tos o dolor muscular, no te automediques y acude a la unidad de salud más cercana. La vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud. Secretaría de Salud, Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el avance de noticias de PlanoInformativo.com. Al menos 62 de las 172 cámaras de vigilancia con las que cuenta la Dirección General de Seguridad Pública Municipal no funcionan, admitió Arturo Javier Calvario Ramírez, titular del Área de Seguridad Capitalina. El jefe policíaco explicó que se cuenta con 172 cámaras, de las cuales solo 110 funcionan de manera óptima, mientras que el resto dejan de grabar debido a condiciones climatológicas como la lluvia o sufren algún tipo de desperfecto. Arturo Calvario descartó que se vayan a comprar más cámaras durante este año, sin embargo, dijo que los recursos del Subsemun serán destinados al mantenimiento del sistema de vigilancia. Luego de que el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, diera a conocer que este año la prueba enlace no se aplicará a los alumnos del país, porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, dedicará este año a trabajar con los parámetros y diversas acciones para implementarla. El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Juan Manuel Carreras López, por su parte dio a conocer que el instituto notificó formalmente a los estados que se realizará la prueba Scarlett, que no es una prueba censal, es una prueba muestral para alumnos de tercer año de primaria. Carreras López aseguró que se tendrá una evaluación este año y se llevará a cabo en el mes de junio, y se espera que se notifique si la prueba enlace se aplicará, porque se encuentra en fase de análisis por parte del INEE. El gobernador del Estado, Fernando Toranzo, descartó de manera categórica que en San Luis Potosí se estén integrando grupos de autodefensa similares a los que se han originado en otros estados del país, como lo son Michoacán y Guerrero. El mandatario negó que exista cualquier indicio que arroje una circunstancia similar en San Luis Potosí, afirmó que cuando se tiene alguna notificación de que en alguna parte, comunidad o municipio se hable del tema, el gobierno del Estado se mantiene atento a este tipo de inquietudes de la población. Esta y la información que surja a partir de este momento, usted la encuentra aquí en nuestro portal de internet, www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!